La familia Galaxy A de Samsung no para de crecer y recientemente supimos que un integrante más será lanzado, un modelo de gama media premium y con soporte a 5G, el Galaxy A90. Y ahora nos enteramos de que habrá un celular más avanzado que ese 2020, el Galaxy A91. Una noticia exclusiva de Sam Momile ha filtrado las características más importantes de este futuro modelo. Este celular será el sucesor del Galaxy A90 y no contará con 5G, pero sí con mejores cámaras y batería. Según la información publicada por Sam Mobile, el Galaxy A91 vendrá con procesador Snapdragon 855 de Qualcomm, digno de una gama alta, junto a 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno. Ampliables en hasta 512GB y en eso es igual al Galaxy A90. Además de pantalla de FinchG U de 6.7 pulgadas y resolución Full HD+. Vendrá también con la misma cámara triple y sensor principal de 48 megapíxeles, otro de 5 destinado a la profundidad y aquí es donde tenemos la más grande novedad. La cámara gran angular del Galaxy A91 tendrá un aumento en la resolución, llegando hasta los 12 megapíxeles. Y esperemos que mejoras de este tipo en las cámaras ocurran en 2020, puesto que son necesarias para este tipo de sensor, el gran angular. La cámara frontal, según Sam Mobile, será de 32 megapíxeles y apertura de f2.2. Más filtraciones del celular, las opciones de conectividad se mantendrán iguales, Bluetooth 5.0, USB tipo C, menos el soporte para LED 5G. Qué pena, tampoco cambia la capacidad de la batería, que sigue siendo de 4.500 mAh, lo que no está nada mal para el año en el que estamos y me imagino que continuará así en 2020, aunque el nuevo modelo admitirá carga rápida de 45W. En cuanto a la fecha de lanzamiento, se rumorea que el Galaxy A91 ya vendrá con Android 10 de fábrica, lo que indica que es muy probable que salga después del Galaxy S11, ya que Samsung atribuye a la nueva versión de Android siempre en su último modelo de la línea Galaxy S. Y eso es todo lo que sabemos hasta el momento de este nuevo celular de gama media premium con especificaciones de gama alta y veremos el precio. Por ahora no sé nada del precio, pero les mantendré informados. Ya sabe, suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho y hasta la próxima.